Estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Redacción Científica y Académica. Básicamente, este curso va a abordar temas muy importantes en la redacción de un artículo científico enfocados en la ingeniería. Sobre los temas que serán abordados, principalmente vamos a conocer las pautas para la redacción de artículos científicos en el formato INREAD, que es la introducción, sobre de qué se trata el estudio, M de materiales y métodos, cómo y con qué se hizo, la R de resultados, acerca de qué es lo que se encontró, y finalmente la discusión, qué es lo que significan estos resultados. También tendremos conocimientos sobre las bases de datos bibliográficas, como son Scopus y Web of Science, altamente de validez en la literatura científica para ingenierías. Además, haremos uso de los gestores bibliográficos, tales como Mendeley, Sotero, entre otros. Y conoceremos estilos y normas de redacción. Principalmente tenemos la norma ISO 690 numérico y el estilo IEEE, que son exclusivamente para ingenierías. Además, vamos a identificar revistas de especialidad para enviar nuestro manuscrito final. Como en el ejemplo, tenemos la Revista Ingeniare y la Revista Internacional de Contaminación Ambiental. Acerca de las preguntas inspiradoras, motiva usted, estimado estudiante, tres de ellas. La primera, ¿sabía usted acerca de la importancia de publicar el trabajo de investigación? Segunda, ¿sabía que es importante en el ámbito académico investigar y dar a conocer los resultados obtenidos? Y tercera, ¿sabía usted que es posible obtener el título profesional en la Universidad Continental presentando un artículo científico? Pues todo esto conoceremos en el transcurso de esta asignatura. Finalmente me presento, mi nombre es Nabil Moyano, investigadora Renacid por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, licenciada en Física y Magíster en Gestión de Riesgo de Desastres. Actualmente a cargo de la Dirección de Investigación de la Facultad de Ingeniería y me desempeño como docente de los cursos de investigación, tanto en pedrado como posgrado. En el 2017 obtuve el Best Research Award otorgado por la institución GRIPS en el Japón y actualmente cuento con publicaciones indexadas en Scopus, las cuales los invito a revisar en mi perfil de ORSIT. Bien, una vez más, les doy la bienvenida y a ser parte de este importante curso y a su vez acompañarlos durante el desarrollo de las unidades para finalizar con el artículo científico. Gracias por ver el video.